Reggae pa' guitarra Reggae pa' guitarra y esca Oh, reggae Oh, reggae Oh, reggae Reggae pa' guitarra y esca Reggae pa' guitarra y esca Esta vez me sabe diferente el amor Esta vez me sabe amor Yo sé bien que eres tú Con quien yo soñé A quien toda mi vida esperé Eres tú Tú Porque nadie había mirado en lo profundo de mis ojos Controlar mis celos y mis enojos Como lo haces tú Ser bella, inteligente Transparente y amorosa Es tu mayor virtud Me haces vivir con plenitud Tú 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 Eres Tú 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 Conozco y acerto Tus dulces y amargos momentos Que no estoy solo Que no estoy solo y siento Que estoy seguro Que sientes lo mismo Y pienso Que se acabó el abismo Con un beso profundo Tan tierno Tan tierno Tan puro Te juro Que se acabó hasta dentro De mis sentimientos Tú eres en mí Yo soy en ti Somos One Love One Love One Love Somos Un Amor Tú Y yo Mi Amor One 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 Won't love, won't love, won't love Won't love, won't love, won't love